...digan todo tipo de cosas, porque la verdad nos están tratando bastante mal desde el campo académico, simplemente porque estamos diciendo, oye, pruébame las cosas, no me las digas en el aire. Ya se acabó la Edad Media, ya no estamos en tiempo de dogmatismo, y mucho menos en cuestiones que tienen que ver con la memoria de un pueblo. Porque empezamos hablando superficialmente del calendario y terminamos crucificando nativos. ¿Te das cuenta? Finalmente hay una relación de causa y efecto entre esta manera superficial de tratar las antigüedades, la discriminación racial que hay en la actualidad, y el hecho de que los nativos realmente no tienen representatividad en la sociedad. A mí me dolió mucho este señor, él le llama el Cono Sur de Yucatán, que decía, ¿sabes qué? Un chico que nace en una comunidad de allá, de esta zona, casi en medio de la selva, prácticamente no tiene oportunidad de llegar a una universidad, tiene demasiado trabajo y demasiadas cosas que hacer, en su vida está demasiado lejos para llegar allá. Por lo tanto, se va a marginar cada vez más. ¿Y esto? ¿Dónde empieza esta actitud de marginación? Bueno, empieza en esa arrogancia de los académicos que ven las cuestiones mayas y las cuestiones mesoamericanas como si fuera cosa del pasado, como antigüedades de museo que observar así como quien observa un ratón de laboratorio, sin el menor compromiso social. ¿Sabes qué? La expectativa, el interés generado en el mundo entero, por el 2012 prueba una cosa, el calendario mesoamericano no es simplemente una cuestión de museo, es un elemento cultural vivo, es un elemento cultural vital. La sociedad entera debería involucrarse en su solución. Vaya que sí. Y pues bueno, va a ser yo creo que de gran utilidad esto que nos han compartido a lo largo de esta emisión, pero yo digo todo derivado de esta lámina del día 21 de diciembre del 2012, que está por concluir, son las de 23, 17 horas, y pues hemos visto que afortunadamente no hemos tenido oportunidad de sentir temblores, ni el impacto de un asteroide, ni el rayo de luz galáctico, la oscuridad, ya está, pero es de vida a la noche. Sí, aquí está oscuro, eso sí te lo tengo que confesar. Espérenme. Yo quiero ver que me dicen mañana todas estas personas que me avisaron por Facebook que iba a haber un apagón de tres días, aunque no me supieron explicar cómo. Quiero ver que dicen mañana o si simplemente miran para otro lado y se hacen los que no dijeron nada, porque sabes que es bastante dura. Van a meter la cabeza en la tierra como las alestruces. Sí, me estoy acordando de aquel día que anunciaron como el día más importante en la historia del universo, el 11-11, ¿te acuerdas? No quedaba claro si a las 11 de acá o a las 11 de allá, pero bueno, el 11-11. Y al día siguiente, pues nadie hablaba ya del tema. Ya también pasamos el 12-12-12 y pues tampoco se abrieron los portales galácticos ni llegaron gentes de otros mundos o seres de otros mundos. En fin, que ese tipo de ideas se caen, así como van a ser. Y ahora la labor de reposicionar y recobrar la dignidad, que es algo que también ha quedado manifiesto con estas muestras de inconformidad de los pobladores allá del Mayab y también de las tierras altas de Guatemala, que exigen que se limpien este nombre, que una de las formas en las cuales han hecho presente esto ha sido a través de estas muestras de inconformidad, de estas manifestaciones que han hecho a lo largo del territorio maya, territorio de Anáhuac anteriormente así llamado, ¿no? Yo lo veo, fíjate, estamos desde hace cinco siglos en un proceso colonial y neocolonial que simplemente sigue humillando y sigue relegando a los pueblos y a mesoamericanos y a sus productos, a su sabiduría. Creo que hoy y en estos días pasados con todo este rollo, pues ha sido una derrota más de tantas que han sufrido los pueblos mesoamericanos. Ha sido una destrucción deliberada de información, ha sido la imposición de falsas ideas y hay que sacarle lo positivo también, hay que ver el lado positivo de todo este asunto, porque finalmente el hecho de que estemos protestando sobre esa situación significa que hay gente que despierta y que se da cuenta de que pues hay que hacer algo para proteger la cultura y me da gusto que los mayas que vi allá en los eventos, que no fueron muchos pero había algunos, no se veían contentos, estaban disgustados y estaban incluso diciéndolo, decían, oye, esto es un show de blancos, no nos representa a nosotros ni representa nada. Creo que eso le da, nos da una cierta esperanza de que algún día esta sucesión de derrotas que ha recibido Anáhuac desde hace cinco siglos pare y se revierta. Necesitamos que la República con temas... Sí, sí, también, por ejemplo, ahorita en lo que establecemos el audio, Shuguti nos comenta que para esos académicos los sujetos de estudio pasan a ser objetos, los losifican también y denigran, ¿no? Lo cual hemos visto. También Manuel dice, ¿a poco todavía, Vicente, esperas este cambio? Nada más lo hacemos de manera de sarcasmo, ¿no? Porque desde el inicio sabemos que esto no va a ocurrir y que justamente aquí lo que buscamos, ¿no? Es abrir este espacio para exponer estas ideas. Ya nos han reportado también esa manera de un sentido del humor, ¿no? Como justamente allá en tierras de Europa, también ya como Loara Lobas, ¿no? Que también nos está acompañando aquí, pues no sucedió ningún contratiempo. Entonces todas estas ideas catastrofistas y demás, pues se quedaron en un rumor, en una farsa que ahora es momento de posicionar, como bien comentabas, ¿no? Ya nos han hecho saber, ¿no? Tanto los abuelos, los ajmenes, que pues con duras penas, ¿no? Siguen intentando preservar la lengua, los conocimientos. Pues cómo fueron justamente, también como en las conferencias que igual pondremos más adelante para concluir con la misión, el hecho de que fueron marginados y que las zonas arqueológicas, pues igual, como en el caso de Uxmal, que inclusive es inexplicable, ¿no? Cómo se abrió un grupo de un linaje supuesto con un ficticio de los abuelos del sol o algo así, se les cedió mejor a esta gente oportunista el espacio a las zonas que a los ajmenes. Que a los propios mayas. Sí, por ejemplo, en el caso de Valerio Canché, presidente de su asociación de ajmenes, que como en Yucatán no encontró respuesta y se le bloqueó la ceremonia que tenía prevista, tuvo que ir a una zona arqueológica que se llama El Meco, en el sur de Quintana Roo, donde Suavita está realizando su labor, ¿no? También este Ajmen Edgar, que veíamos en los videos del inicio, se fue a Kiriwa para también llevar mensaje allá desde la península hasta las tierras, hasta el corazón de las tierras mayas. Y Don Tiburcio Yashkin, que también tuvimos oportunidad de ver en los videos de apertura, el cual, pues, tuvo que hacer su celebración en un mercadito ahí en Mérida, que, bueno, ese mercadito, abajo de él, pues, están los cimientos de una pirámide que fue muy importante, ¿no? Pero han sido marginados de los mismos espacios también de las conferencias. No se les brindó el espacio ni la atención. Y también muy triste, ¿no? Que, como comentabas, a estos eventos, a estas manifestaciones, ¿no? De celebración, pues, tampoco se vivían muchos mayas, ¿no? Más que las personas que se encargaban de la seguridad o la cuestión operativa. Sí, o de servir alimentos, Dios. Sí, lo cual también es triste, pero, pues, ahora, ¿no? Parece ser que, pues, también aprovechando esta coyuntura, pues, se ha hecho sentir esta presencia, ¿no? Como las manifestaciones. Fíjate, hay que aprovechar ese sentimiento de molestia que se generó. Hay que aprovecharlo. Ese sentimiento de tristeza que tenían estos Ajmenes que mencionas. Hay que aprovecharlo. Y escribirles y ponernos de acuerdo porque si no se les reclama espacios a la sociedad, pues, la sociedad ni se da cuenta del problema, ¿no? Ajá. Exactamente. Sí, es algo que, este... Por eso también no está abierto este espacio y estamos seguros de que van a escuchar lo menos los que tuvimos oportunidad de contactar. Y que también lo puedan replicar y tener en cuenta, ¿no? Para estudio, que lo que se busca es hacer llegar, ¿no? Este conocimiento y, pues, sí, también, este... Pues, agradecer de nuevo, ¿no? Que este tiempo, este espacio que nos han brindado, pues, ha sido, yo creo que muy disfrutado, ¿no? Por, este... Quien nos sigue a través de la señal del canal Tuttecayo. Oye, este... En este momento ya debe estar amaneciendo en China, ¿no? Sí, ya, ya. Sí, me pregunto qué deben estar sintiendo esos chinitos que fueron encarcelados por respirar el armagedón el día de ayer. Sí, vaya que este... Ya lo sentimos en las notas. Viene esto, este... Se entiende acomodándose. Ahorita vamos a ver en la pantalla, gracias a Jonathan, este... Que me está aquí, este... Compartiendo, este... Esta... Experiencia. Vamos a ver... Ahí están justamente en pantalla. Este... Los relojes en las distintas ciudades del mundo. En Madrid son las 6... 6.26 AM. Bueno, estamos viendo en Beijing, a la extrema derecha, eso es la 1.27. De la tarde. Exactamente. Nueva Delhi son las 11 de la mañana. En el Cairo, las 7.27. En Londres son las 5.27. En Tokio tenemos las 2 horas con 26... 27 minutos, en Buenos Aires también. Pero, bueno, ahí vemos la diferencia, ¿no? Ya es de la... La tarde en Tokio, y son las 2.27 de la mañana en Buenos Aires. En Nueva York son las 12.27 PM. Ya es 22 de diciembre. Y aquí en México, 11.27 PM. Estamos a 33 minutos de que concluya este 21 de diciembre. Y, pues, todo fluye, todo sigue caminando como estos relojes, ¿no? Que vemos en pantalla. Gracias a ya, Chikna, y a Jonathan, que nos lo ponen en el monitor, ¿no? Oye, te decía que debe ser desconcertante estar en una cárcel china, esperando que por lo menos se acabe el mundo y te dé la razón. Y ni siquiera se acabe el mundo. Es decir, eso es una lección para no dejarse llevar por creencias, por cuentos de caminos. Y al mismo tiempo, una advertencia en contra de las autoridades que en lugar de canalizar las tensiones sociales, lo que hacen es oponerse radicalmente. ¿Sabe Dios el fenómeno que creen a partir de esta represión? Porque las represiones son como abono para las sectas. Sí, fíjate. Yo al rato voy a ir a recoger un PlayStation 3. Sí. Por apostar con el más escéptico de mis amigos. Ajá. ¿Te apostaste en PlayStation? Un PlayStation 3. Bueno, fue hace como dos años y fue la mejor consola de videojuegos que hubiera en esta época. ¿Y qué apostaste? ¿A que no se acababa el mundo? Y era que sí. Ya tienes tu consola, ¿no? Por ahí. Ya, ya tengo consola. Lo más curioso es que fue el más escéptico de todos mis amigos. ¿Escéptico? El que estaba seguro que se iba a acabar el mundo. Oye, pero ¿qué? Pues a ver, ojalá que no te la apliquen como a Jessy Mares que apostó 100 dólares y ya se esfumó a esa persona, ¿no? Desapareció. Sí, sí. O sea, ganó a Jessy Mares, ¿no? Que nos está siguiendo acá. Y su amigo, pues, ahí sí se pintó como el viento. También, este... Ah, mira, aquí Emanuel Jusa, que también está, este... Pues activo compartiendo sus comentarios. Le quiero hacer una pregunta, Fran. Dice, este... ¿Qué opinas de las sociedades secretas tengan mucho que ver en todo este desarrollo de los fenómenos? Mira, las sociedades secretas no son la causa, sino son un reflejo de causas más profundas. Finalmente, cuando hablamos de sociedades secretas, en realidad, ni son tan secretas. Cualquiera puede meterse en ellas y investiga un poco, ¿ves? Entonces, por detrás de las sociedades secretas hay secretos todavía más, más ocultos que sí son los que mueven. Estas sociedades, como, no sé, las órdenes, Rosa Cruz, masonería y demás, reflejan una circunstancia social y son producto de una época, una época en que había que esconder el conocimiento, porque la verdad se vivían circunstancias muy duras. La gente podía ser hasta quemada por tener conocimiento científico. Ahí tienen el caso de los masones, que tenían que esconder su sabiduría a través de todo tipo de símbolos. Pero yo pienso que se ha abusado mucho de este asunto de las sociedades secretas y del factor oculto en el movimiento de la Tierra. La verdad es que hay cosas que están muy a la vista, que no tienen nada de secreto y que son terribles, como que cada año se están destruyendo alimentos, mientras que hay gente que se muere de hambre. Como que un imperio por tener armas va y invade otro.